Muy buenos días, soy Antonio Vázquez y arrancamos con la información más importante en la Ciudad de México. Durante la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México fue aprobado por unanimidad el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de adopción, suscrita por la diputada Lilia Rosbach. El diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, destacó que estas reformas permitirán establecer el marco jurídico para dar certeza y claridad en los procesos de adopción, ya que se propone la creación de un registro de adopciones que concentre la información de los menores susceptibles de adopción, así como la de las personas solicitantes de adopción. Con 52 votos a favor, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó el dictamen que reforma la Ley del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que los trabajadores tengan derecho a un permiso de paternidad por el nacimiento de sus hijos de 45 días. La propuesta fue enviada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo a este órgano legislativo y después de analizar y discutir la propuesta, las y los legisladores aprueban el dictamen de iniciativa. El gobierno implementó la segunda fase de vacunación contra el COVID-19 en México, por lo que, si tienes 60 años o más, ya puedes registrarte para recibir el antígeno. Ingresa a la página web mivacuna.salud.gov.mx, registra tu CURP, teléfono y entidad de aplicación. Los horarios, lugar y fecha de vacunación serán confirmados posteriormente mediante una llamada. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó en la Ciudad de México una plataforma específica de jóvenes construyendo el futuro para reclutar y capacitar a aprendices en el sector turístico. La titular, María Luisa Alcalde, explicó que este será un programa específico para la reactivación económica de la industria turística en México, por lo que la participación de las empresas será solo para las de dicho rama. y detalló que este plan se aplicará en 27 municipios de 10 entidades federativas, entre las cuales está la capital del país. Con ello, apuntó que se tiene previsto incorporar a 50.000 jóvenes, para lo cual se destinarán 2.500 millones de pesos para las becas que recibirán durante su instrucción laboral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó nuevas órdenes ejecutivas para reformar el sistema migratorio de su país, donde se prevé la reunificación de las familias migrantes separadas durante la presidencia de Donald Trump. La Casa Blanca dijo que la nueva estrategia tiene el objetivo de generar que Estados Unidos sea un país más seguro, fuerte y próspero, al tiempo de garantizar un sistema migratorio justo que da la bienvenida a los migrantes, mantenga unidas a las familias y permita la unidad de las personas. Biden firmó un total de tres nuevas normas con las que dijo, no pretende generar más leyes, sino eliminar las que estaban mal en la administración pasada. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejará el cargo de consejero delegado del gigante del comercio electrónico y su lugar será asumido por el jefe del servicio de computación en nube Amazon Web Services, Andy Jayce. El relevo se registrará en el tercer trimestre de este año. Bezos, el hombre más rico del mundo según Forbes, asumirá la presidencia ejecutiva de Amazon. En el año fiscal 2020, Amazon obtuvo ganancias netas de 21.331 millones de dólares, casi el doble de los 11.588 millones logrados en 2019. Te invitamos a seguir los trabajos legislativos por la señal del Canal del Congreso de la Ciudad de México. Recuerda extremar precauciones, mantener tu sana distancia y usar cubrebocas. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!